El cambio climático y las metas de carbono neutralidad han aumentado las exigencias sobre los edificios. Por eso, sus propietarios y operadores requieren de información detallada en sistemas de gestión abiertos e integrados, además de flexibilidad para adaptarse a las necesidades actuales y futuras. EcoStructure Building Operation 2022 y el sensor SpaceLogic usan la información disponible para lograr edificios sostenibles y maximizar la comodidad. El sensor SpaceLogic captura información del medio ambiente de la sala en tiempo real. La herramienta de conteo de personas funciona con EcoStructure Building Operation para permitir un control del ambiente rápido y preciso. Mide y optimiza la luz, el sonido, la temperatura del techo y la humedad. El sensor también entrega información para el control de la sala, que permite reducir el consumo de energía en espacios desocupados. Esta valiosa información se integra a la operación del edificio para acceder a ella de manera segura, estandarizada y procesada en una vista única, que también es útil para IA y mantenimiento predictivo. SpaceLogic Insight Sensor captura la data de analíticos del bienestar de las personas y ayuda a lograr la certificación del edificio. La información sobre ocupación permite optimizar y reconfigurar los layouts de los pisos. Los servicios agregados de ocupación y la integración con EcoStructure Building Operation permiten una respuesta rápida y sin costos adicionales de diseño, reconfiguración o implementaciones nuevas o comisionamiento. Integre la información de todos los sistemas dentro y fuera del edificio en un único centro de control para mejorar la eficiencia energética y eficiencia operacional, maximizando la comodidad y productividad e incrementando el nivel de sostenibilidad de su edificio.